Música Música Dicen que pa' conseguirte necesito una corrupula Que te ponga por el cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me querrás con ti tu amor Que doles ser, si te veras te quiero Ya te adoré, olvidarte lo puedo Música Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón me ha escogido, ni llorarlo no quiero verlo Pero no hay nada de mí, no tienes que quererlo Que voy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré, olvidarte lo puedo Música 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 Por todo el oro del mundo, no cambiaría a mi Dios, pues lo quiero con amor profundo, y es el cerebro de toda mi nación. León parece ser abatido, pero nunca vencido. ¡Viva León! León fue un ser de la puta, pero nunca ejecuta. ¡Viva León! ¡Fue puta! Si sus labios se abrieron, quiero decirme, ya no me quiero, y el sentir que en mi vida, se prendía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte, quisiera llegar el olvido. Al estilo galisco, pero que en los mariachis, y aquel tequila, me hicieron llorar. ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! Con el llanto en los ojos, alzé mi copa y brindé por ella. ¡Viva León! ¡Viva León! No podía despreciarme, si era el último brindis de un buen, o a la previa. ¡Viva León! Los mariachis callaron, porque no les pagaron. ¡Viva León! 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 De que un día tú me quieras y ese día le llega Tan de un tiempo no serás mío, yo seré tú ya algún día Y lo tengo que lograr Tu voz de amor que yo, que no me di, que no Me cansaría hasta que seas mi no más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, yo serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, yo serás seguro Que dulce amor que yo, que no me di, que no Me cansaría hasta que seas mi no más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya, yo serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, yo serás Tarde o temprano seré tuya, yo seré tuya, yo seré tuya, yo seré tuya, yo seré tuya